¡Epa! Y espero la estén pasando muy bien el día, la tarde o la noche de hoy chicos Porque miren, continuamos con la serie de subcuentas Ya saben, aquella serie donde analizamos cuentas de suscriptores Para ver lo bien establecida que están, los fuertes, lo que hay que mejorar Incluso lo sorpresa que pueden tener esas cuentas El día de hoy específicamente chicos verán el nivelazo que tiene una muy pero que muy buena cuenta de nivel intermediario Porque está armado en muchas cositas Y bueno, daremos consejos medianamente de cómo terminar esas cositas De cómo mantenerlo e incluso de armar unos mutantes porque así se ha pedido El día de hoy estamos en la poderosa cuenta del amigo Tom Seuss Poderoso miembro del canal del Rango Immortal Te enviamos un mega super papu saludo amigo Tom Y vamos a ver cómo está tu cuenta Así que te agradezco principalmente el apoyo hacia el canal amigos Así que primero que todo, bueno, vamos a recolectar Terraza Central totalmente llamativa con muchos mutantes fuertes Pero vamos a ver primero el nivel de cuenta como les he dicho Que está por aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Spoilers? 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 Aquí está, la cuenta del amigo es Evo57 Cuenta de nivel intermediario, cuenta que ya puede hacer de sobra platinos Muy buen nivel pues para todo, para PvP Inicios de PvP, bueno, medianos de PvP incluso alto PvP, perdón, vaya confusión de palabras Así que muy, 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 muy buen Evo Y ok, vamos a ver varias cositas de la terraza principal Ya que estábamos aquí Primero que todo, ok, tiene al mejor galáctico del videojuego, ¿no? Lo que es el Asteroidestal bien chetado Y el otro también bien chetado Este conejito de Pascua Mixologo, que si habría alguna forma de armarla con el meta actual No, porque ya está Simod, ya lo vimos por ahí Pesadilla viviente ¡Bof! Vaya pesadilla viviente con esos level 6 y level 4 Eso está perfecto Muy bien, Gloversito por aquí Madre de dragones, bastante, bastante OP Ya aquí mutantes por decoración de eventos Borrasca, el mejor mutante, el mejor counter de la pesadilla viviente en el meta actual El Triad, claro que sí, está perfecto Llama Sensei, la de vida Esta está muy bien Y bueno, y de ahí el dato La cuenta del amigo la ha retomado O la tiene mejor dicho Desde la salida de la llama Sensei Que sería noviembre del año pasado Y de ahí el amigo, bueno Lo que él ha estado dando hasta ahora Ya cuánto, ya vamos Ya se va a cumplir un año Locura total, ¿no? Locura total Un año de cuenta Y el cómo va El cómo va Oh, el Lancelot de San Valentín El Lancelot original Spin Fury De los mejores veloces que hay en el videojuego Zeus, el mejor jefe de rector Aunque ahorita mismo la combinación con fortalecimiento no sirve Te recomendaría colocarle otro de ataque Pero bueno, te recomendaría tener paciencia en el próximo cambio de balance Pero full daño Es lo ideal para este meta Obviamente al mejor mutante del videojuego El Asimod super chetado con la combinación de Fortitan que escudo El otro Asimod full level 5 de daño A la madre, se debe borrar vidas Y aquí el Asimod equilibrado Con lo que es pues un orbe de escudo Que esa combinación está rota Proyecto 3B3 Muy buen mutante antes de la salida del Asimod Si nos vamos a la terraza de abajo Pues vemos más zonas deluxe Con cazarrecompensas Detallazo Detallazo que ya el amigo tenga el cazarrecompensas Eso es perfecto para una cuenta Hibridadora al 3 Incubadora al 3 Con un Spin Fury de oro El lado izquierdo Donde ya estuvimos Ok, vemos una cantidad de laboratorios médicos Muy pero que muy potente Ya para su nivel de cuenta Tener 15 laboratorios sería lo mínimo Y obviamente vemos más de 15 laboratorios Ya saben, para la producción de recursos Estrellas, orbes, fichas Todo tipo de cositas Los laboratorios te dan lo que necesitas Por eso la cantidad tan fuerte Y siempre el contrato de 2 ahorita Y aquí aún así Hay más zonitas Más zonas deluxe Con mutantes variados Y ojito que tiene el Elidron Que estaba por aquí escondidito Importante para el meta actual Ok, vemos una escena de plata Leviathan de plata Terror Avisal de plata Ok, creo que le gustan los mutantes de plata Porque incluso el Urgan está aquí de plata Se dio armántico Bueno, ya de bronce Lo que es el Dimension El exclusivo Darwin Ojo, la sed es básica Duplicado de evas De este evento de aniversario Y un segundo Elidron Claro que sí Porque hay que tener dos Como mínimo Dos, como mínimo Incluso, bueno, un tercero Que a lo mejor Quién sabe si lo tiene por allí Ok Lado izquierdo De la zona de arriba De la terraza Obviamente tiene el Cazarrecompensas de Navidad Porque fue de ahí De donde lo obtuvo Y pues obviamente Obviamente no Y zonas deluxe Con cazarrecompensas A lo mejor Un pequeño consejo por aquí Sería que Obviamente estos mutantes Que no utilizas Reemplázalo en un futuro Por cazarrecompensas Sería lo ideal Más que todo pues Para la producción De créditos Creo que eso es clarísimo Triad de evento Otros Urgans de plata Anomaly de plata El Gelsa Por aquí Zonas míticas Porque obviamente Con el tiempo Y el nivel de cuenta Es imposible Estar full zona deluxe Es imposible A no ser que compres Calderos Como loco Así que Zonas míticas Siempre es Lo ideal Para ello Y bueno Poco a poco Aquí el amigo Las va llenando Le falta poquito Aquí le falta muy Pero que muy poquito Y ok Lado derecho Que es el último Que nos falta Full zonas míticas Así que Eso está Más que perfecto Amigo Tom Porque es lo ideal Es lo ideal Para una cuenta Y ojito Este es el Leviathan De oro Ah no de bronce Parece el de oro Aunque el de oro No sé cómo luce Pero simplemente Alineé los colorcitos Así que muy bien Amigo Tom Así que Tom Papu De verdad Te felicito Por tu terraza Una de las mejores Terrazas Sin lugar a dudas Que se pueden armar En el nivel intermediario O sea Todo perfecto O sea No hay nada Que corregir A lo máximo Como te he dicho En las zonas deluxe Mutantes Que no utilizas O que no necesitas Colocarles Casa recompensa Simplemente Pues para que se acumulen Los créditos Más rápido Porque esa es la función Del casa recompensa Y de ahí Bueno Platinar mutantes Que ya eso veremos Pero tienes muy buenos Para luchar Así que vamos a darle El giro gratis Y ustedes me dicen En los comentarios Chicos Qué opinan Así que una estrella De bronce Madre mía Almano Siempre sacando Estrellas de bronce Así que Bingo Para ver esos mutantes Obviamente el boom Maurice no lo vimos Porque ok Lo tiene congelado Pero tiene al purga La cena Estaría muy bien Platinarla En un futuro Velocidad full daño Es como se arma La cena Idealmente Investigación número 3 No hay nadie fuerte En la investigación Número 4 Ah se la guió El videojuego Yo decía ¿Por qué no cambia El 4? ¿Por qué no cambia El 4? Kiss y bro Videojuego Gracias Madre de dragones Está perfectamente armada El gloober Está bien Aunque ya tiene Sassy mod El gloober No importa Tanto ahora Zeus Obviamente como te he dicho Lo ideal es full daño Pero puedes dejarlo así Hasta el cambio de balances Pero cualquier cosita Lo recomendable sería eso Más que todo Para no desperdiciar El level 5 De fortalecimiento Borrasca Ajá El borrasca Perfecto Lo que eso sí Tienes que aumentarle El debilitamiento A borrasca Borrasca se lleva Por lo menos Con dos orbes De debilitamiento Y uno de ataque O es full de debilitamiento O dos de debilitamiento Así creo que también funciona Pero obviamente Pierdes valor de debilitamiento Porque es el Su mayor factor Es su mayor factor Y matemáticamente Influye Proyecto 3v3 Está perfecto Solo que no es su meta Carninger como veloz Ah el papu también me dijo Ya les voy a decir El horno Ok Obviamente es una cuenta de un año Está muy difícil Que esté cerca de los hornos Y este es uno Ok complicado En la investigación Número 8 También En la investigación Número 9 Urgan Eso sí Urgan Supongo que vas camino A platinarlo Porque ahí obviamente Está de bronce a plata Y bueno Ya sabes Urgan A platinarlo Y hacerlo con la versión De respuesta Vida y respuesta Y el especial En realidad puede ser Forta o velocidad Ok ¿Qué otros mutantes? Investigación Número 10 Triad Triad Esperemos el próximo Cambio de balances Spin Fury Está perfectamente Armadito Y vamos a ver Que otro más Como Anomaly Nada Vas bien Llama Sensei Es el mejor Llama Sensei Que ya lo tienes Es el mejor Somorfo del videojuego Los dos asteroides Están perfectamente Equipados Dimension Obviamente Platinalo Y Pesadilla Viviente Perfectamente Armada Papu Y vamos a ver El bingo de Amazonas Que mayormente es el bingo Más Concurrente a obtener El primer horno Y off Estás bastante lejitos Estás bastante lejitos Pero La Honey Bunny Ya sabes que tú La puedes hacer Hay que hacerla En su versión de plata La Terror Doll También tú la haces Solita La Sacamanteca Ok No la tiene La Cyberpunk La tienes Así que se puede hacer La Shinha Juko No Se compra en un futuro Star Trooper Se hace Project Hay que comprarla Pero eso es poco a poco Diablesa se hace Ceres Ya la tienes básica La Ceres Te recomiendo Platinarla Porque la Ceres Es increíble Cuando te superan En velocidad Y diferencia de Evo Así que La platina Papu Aunque me dijo también Que recomendaciones Para armarla Pero veo que apenas La tienes en básico Así que platina La primero Igualmente la recomendación De Orbes en la Ceres Puede ser full daño Sin problemas En el meta actual Es full daño Pero en su momento Se usaba full vida O vida forta Pero actualmente Es full daño Damar pilla No la tiene Valkiria se hace Kraken La tiene Drusela No la tiene La cena Ya está en plata Y Sirenia Pues a obtenerla Poco a poco Papu Simplemente Es siempre tener Los recursos Y estar pendiente De la tienda Para obtener Y avanzar En esos bingos Así que Compatonsus De verdad Te vuelvo a felicitar Porque tu cuenta intermediaria Para el tiempo Que tiene Está totalmente Increíble Mutantes Demasiado fuerte Más que todo Y una terraza Perfecta Más que todo Lo de la terraza Es lo que me tiene Totalmente Impresionado Papu Así que Cualquier duda Me lo dejas en los comentarios Y ojo Casi se completa la campaña Ya casi Ya casi Y ojito No vi el heredero O sea que por el heredero Va Ok Combate 63 Poco a poco Vas adelantando Obviamente tienes Asimod Evo intermediario Llegas al heredero En cuestión de solamente Gastarte tickets En cuestión de solamente Gastarte tickets Así que Bueno Vamos al pvp Que es lo principal Me pidió recomendaciones De combos Para pvp Pero ciertamente Ya saben que para el pvp Con el meta actual No hay muchos combos Y ojito Veo muy pocos tags Así que ya sabes Que lo que tienes que hacer Es buscar etiquetas Papu Buscar etiquetas Porque me he equivocado Ahí va a bajar La velocidad Que como lo han notado Si se ha bajado La velocidad De combate Pero se me ha ido El dedo Se me ha ido El dedo Ay que mala suerte Y bueno esto es derrota Porque pues tengo Dos Asimod De full daño Y no el de forta Y se pudiera remontar Ay vaya Ya troleé Ya troleé al inicio Y me quitan 20 puntos Ya he troleado Perdónen Perdón chicos Ya troleé El Manu como siempre El Manu como siempre Troleando Bonito Troleando con cariño Ay Troleando con cariño Así que vamos Al siguiente combate Pero Tom De verdad Si quieres darle duro Al PEP Que el PEP Pues es lo principal En el tema De recompensas Busca tags Papu Busca tags Obviamente cada quien Agrega al que le de la gana Al que quiera Cada quien pues Es su red social Es su privacidad Así que ten eso en cuenta No te obligo a nada Simplemente La mención de mejora Más nada No estás atado A nada amigo Así que ok Combate GG Obviamente con tan poquitos Tags Deberíamos de cambiar Rivales Hasta que nos salga Uno que nos vaya a dar Una cantidad correcta De créditos Como este Que está curioso Está curioso Yo creo que si vamos así Esto debería ser GG Incluso sin tag O sea Lo veo clarísimo Si Lo veo clarísimo O sea El rival Mayormente cuando ven Esa defensa Es esta O también puede ser Archivistas Pero Pero siempre es Mimic Cuando indica Eso es Mimic Y aún así Si no fuera Mimic Y fuera Orión El Asimod Es más rápido Que Orión Así que GG Sota Y nos llevamos 92 puntos Increíble Lo vale Lo vale el cambio Este tiene Zeus Asimod No, 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 no Tiene Elidron Asimod Doblezable Elidron Asimod Doblezable Bueno Así Así Y así ¿No? Una etiqueta Por si acaso Ojo Tiene al moderadorcito Ajá Y ahí está Pues Le he adivinado La defensa Claro que sí ¿Cómo no adivinarla? ¿Cómo no? Nos bajamos Al Elidron No, no me dio el daño Me rapo Yo me rapo Yo me rapo No me ha dado el daño A la bestia A la bestia Estaba confiado Bueno Tengo que desperdiciar Un ataque Bro ¿Cómo que no me dio el daño? A la Bro Pero bueno Vamos a ganar Por el poder del guión Porque tuvimos una suerte Y pues Atacamos más rápido Que su Asimod O sea Hemos sido bendecidos Hemos sido bendecidos En su totalidad Y porfa Dame buenos puntos No Me dio 10 Qué feo O sea Tiene que ser un total 200 para arriba Entonces Bueno Casualidad Como que lo hemos invocado Lo hemos invocado Ok Este rival Está un poco más interesante Parece tener Un galáctico Dos cybers Y Tres sables No, no No sería Tres sables O Serían Tiene cositas combinadas Cositas combinadas Elidron Elidron Spin Aratomis O Hay que llevar etiqueta Vamos a llevar el de Darwin O también podía hacer esto Oh Cuidado 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 Obviamente no vamos a perder Porque Pues Tenemos al mutante Más roto Del videojuego En el equipo Que es el Asimod Porque el spin Se va a guanchotear A la pesadilla Pero el otro spin Se va a guanchotear El Zeus Porque es lógica Es lógica de vida Y ok Yo creo que ya aquí Con un múltiple No ganamos Pero vamos a facilitar La cosa Bajándonos a uno Pero igual Entre los dos Apenas le tumban El escudo Apenas Apenas Creo Efectivamente Efectivamente Y ya es GG Sota Porque ya le tumbamos El escudo No se echan escudo GG Papu Entonces Claro El amigo Me pidió Combos para Pepe Pero esto Es lo que siempre Uno debe llevarse Para 100 puntos A lo mejor Me habrá dicho De defensa Y ok De defensa Puedes poner Pesadilla Ya que le tienes Buen orbe Ahorita De la defensa Más molestas Si no hay Verdaderos Mutantes De respuesta Es Esta Y esta En realidad No es mala defensa Pero si el rival Se queda sin tags Y si el rival No tiene respuesta Pues Esta es la defensa Más molesta Actualmente Así que O sea No actualmente No es la mejor 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 Pero está Está decente Está decente Ok Cuidado Esta defensa Si está peligrosa Pero el amigo Tiene justo El counter De esta defensa Que es Borrasca No hay necesidad De llevar Attack Para nada Y ok Aquí se va a notar Ciertas cosas Ok Del borrasca Pega bastante Eso sí Pero el borrasca En este meta No necesita hacer daño Sino debilitar Para que intente Hacer el máximo De cero posible Igualmente Como son buenos Orbes de ataques No está mal Y otro múltiple Y GG Y mira No está mal El borrasca No necesita cambios O sea Ahorita mismo Ahí te he dado Las recomendaciones Pero como se viene Un cambio de balances Lo ideal sería esperar Estamos a nada de ello Y nos llevamos 83 puntos Nada mal Así que amigo Tom De verdad Que me ha encantado Tu cuenta Maravillosa Terraza 100 de 10 Te felicito Todo por ello Muy buenos mutantes Para luchar Pesadilla La mejor veloz Del juego Tiene slaceres Que también es una buena opción Para platinar En un futuro Los mejores Cyberspin Asimov Los mejores galácticos Zeus De míticos Ok La pesadilla Y el Gloover El heredero 100% Que no se te olvide Obtenerlo Ahorita mismo Ya tiene los tickets llenos De hecho Te voy a ayudar Ahora que termine el video Para gastarme los tickets Lo más rápido posible Y ayudarte a subir En esa bichita Pero No olviden dejar su poderoso like Amigos Los invito a suscribirse Activar la campanita Y sin más nada que decir Aquí es donde Me despido Bye 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 Chau.